Amores que esperan se vuelven canción Sobreviven a los recuerdos en flor A veces flotando un náufrago soy Soy algún pedazo del tren que pasó La luna del monte los pies me alumbró En el viejo camino del taco me voy Y cuando regreso por fría soy sol Remontan las coplas preñadas de amor Guardame tu copla negrito cantor Para cuando llegue la lluvia mejor El agua sin agua y arenas en flor Por el albiga hasta se lleva un amor Y en la salamanca un pájaro soy Volando hacia tus horizontes yo voy Y cuando regreso por fría soy sol Remontan las coplas preñadas de amor Amores que esperan se vuelven canción Sobreviven a los recuerdos en flor Y nos vamos a pasar bien Amores que esperan se vuelven canción Amores que esperan se vuelven canción Amores que esperan se vuelven canción